si a petro le va mal mejor por alberto bernal para la república hace unos tres meses caminaba la quinta avenida de nueva york city con un gran amigo después de haber asistido a una conferencia de emerging markets trade association sobre brasil mi amigo me dijo lo siguiente durante la caminata estás muy negativo los test son una mega compra porque las reformas de petro no van a pasar este gobierno es demasiado inecto y ni a punta de corrupción lo van a lograr envidio tu optimismo le contesté en ese momento el peso colombiano se está transaccionando a niveles de 4.700 pesos por lo menos 30 por ciento por debajo de donde el peso mexicano lo estaba haciendo en ese momento mientras escriba esta columna la moneda en colombia se está acercando a 4.150 pesos el nivel más bajo desde junio de 2022 valga decir sin embargo que el peso colombiano se sigue transaccionando 20 por ciento más débil que el peso mexicano si se hace la comparación desde el momento en que gustavo petro ganó la elección presidencial una moneda nacional fuerte es una bendición para un país porque una moneda fuerte es análoga a baja inflación mayor poder adquisitivo para la población sobre todo la de menos ingresos confianza instituciones fuertes y perspectivas de que la deuda pública sea sostenible pero qué diablos pasó entre esa tarde de marzo en new york city y hoy qué valor permitió que el peso colombiano fuera capaz de recuperar tanto valor varias cosas pero trataré de enumerar las más importantes por el lado externo la inflación en eeuu ha comenzado a dar señales muy claras de moderación y el mercado ya está incluyendo en los precios de los activos que para agosto de este año la inflación interanual esté por debajo del 3% año a año mejor dicho muy cercano a la meta de largo plazo del 2% en realidad les ha dado la oportunidad a los inversionistas de pronosticar que la reserva federal el barco central de eeuu va a tener la opción de no subir más las tasas de interés de intervención de acá en adelante esto significa que los inversionistas foráneos que están viendo obligados a buscar opciones de inversión por fuera de dólares para lograr generar mayores retornos para sus respectivos clientes por esta razón es que por ejemplo los inversionistas que compraron bonos locales de 10 años en brasil a principio de este año ya han ganado 25% en dólares en su inversión lo que viene siendo un retorno espectacular el real brasilero se ha apreciado más o menos 8% desde inicios de año a pesar de las decisiones de política fiscal que ha tomado lula la silva unas que dejan mucho que desear pero la mayor razón detrás de la revaluación del peso colombiano es endógena a nuestra realidad y es esta si a petro le da mal a colombia le irá mejor en el largo plazo porque la reforma de petro no pasará mejor dicho entre menor sea la popularidad de petro mejor para el país la reforma a la salud de petro es una barbaridad que lo único que logrará si pasa es que los colombianos de menos recursos pierdan el acceso a una salud digna si el congreso aprueba la reforma laboral lo único que logrará destruir la viabilidad de miles de empresas que hoy en día son formales y si pasa la reforma pensional el ahorro pensional de millones de colombianos de clase media baja se convertirá en la caja menor de políticos sin escrúpulos aquellos que son capaces hasta robarse la plata del ICBF